bien gente entonces acá vamos a continuamos de armando la retro esta de bruga es una 315 creo que 312 caterpillar entonces aquí ya encontramos el problema del recalentamiento del motor estamos viendo que va a explicarles de acá en este en este lado vemos que los cilindros se ve que el círculo está bien acá no está bien y el empaque también nos muestra acá una sombrita de hacer brillante todo así alrededor donde hay sombrita quiere decir que está escapando con presión pero la culata nos deja ver con mayor claridad pero damos de cuenta de que va el círculo en todas completo aquí hace el círculo completo aquí es decir y aquí en este que es el último cilindro y acá se interrumpe quiere decir que aquí está saliendo candela o compresión como quieras llamarla para este paso de agua y para este paso de agua entonces ahí donde está soplando y uno ve que sopla por acá por la tapa del radiador entonces ahí le encontramos la solución al al a este problema de recalentamiento o sea que si el empaque la culata está fogueado está fogueando lo y si lo colocamos acá encima acá encima va así entonces analizamos que es por este lado lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cepilladita con lija de un vidrio a las dos caras y posteriormente vamos a hacer una cepilladita con lija de un vidrio a las dos caras y vamos a reemplazar el empaque y lo que hay que reemplazar para solucionar este problema entonces vamos después cuando terminemos que la prendamos vamos a hacer otro vídeo mirando que ya no va a soplar por el radiador entonces ahí le queda esa prendanza para mi gente linda de la línea Caterpillar y maquinaria amarilla o pesada muchas gracias por invitarme mi canal y nos vemos en otra ocasión muchas gracias gracias